Las primarias Lázaro Cárdenas, Pachelli y la secundaria general Crisanto Cuellar Avaroa obtuvieron los primeros lugares en las categorías A y B durante el 31º concurso del himno nacional mexicano que realizó la Secretaría de Educación Pública del Estado. Las escuelas participantes interpretaron el himno nacional en su forma oficial y apegadas a la convocatoria que establece la entonación e interpretación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!